Caos. Una palabra que define lo impredecible, un sinnúmero de eventos que son imposibles de determinarles un orden aparente una vez que es puesto en marcha. Cuando vemos una serie, película, anime, siempre nos presentan a personajes que pueden ser planos o que evolucionan de acuerdo al flujo de eventos que experimentan, pero de alguna forma podemos definir una personalidad que acata al pie de la letra y lo mantiene dentro de sus límites. Ejemplo sencillo, los shonens. Alguien como Deku jamás saldrá de su molde de ser un héroe bonachón que se sacrificaría por un desconocido. Es un molde del cual no puede salir y cualquier evento que ocurra en su serie jamás le va a permitir romper ese límite bajo ninguna circunstancia. Pero podríamos decir lo mismo de Griffith, de Ryuk o de Isoca, por ejemplo. Dejo esos tres personajes porque son la representación del caos en sus historias. Podríamos haberles conocido muy bien sus personalidades, sus metas, sus deseos, e incluso tienen mucho tiempo en pantalla para lograr entenderles y aún así, bajo diferentes situaciones, ¿realmente sabríamos qué decisiones tomarían de acuerdo a todo lo que ya sabemos de ellos? No, son impredecibles, la carta que puede mejorar todo o destruir todo. Escribir un personaje motivado por el caos es irónicamente caótico. No podemos limitarlos, las reglas morales que nuestra obra quiere imponer se las puede pasar por los huevos sin importarle el resultado de su decisión. Y si yo fuera el encargado de escribir su historia, creo que el personaje me diría qué quiere hacer en vez de yo tener las riendas. Pero hey, estamos hablando de Aku no Hana aquí. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues yo diría que todo. Pero antes de entrar de lleno a analizar las implicaciones de este elemento en la obra, hagamos una pequeña sinopsis de qué es. Aku no Hana es esa obra desprestigiosa que fue un rotundo fallo económicamente en el 2013 como animación. Todo porque las waifus se miraban así, en vez de así. Porque la audiencia al escuchar las sinopsis esperaban ver esto, esto y esto. Ciertamente la técnica del rotoscopio que fue utilizada podríamos llamarla fea, en comparación con el limpio y definido modelo perfecto de belleza que queremos imponer como estándar al anime actual. Pero yo observo en esta mal llamada fealdad, una obra con mucho más significado y trasfondo que cualquier otra colorida y normalizada belleza actual. Principalmente porque su estilo no se eligió para pelar a los ojos de mediocres perseguidores del anime de temporada, que puedo compararlo con comida chatarra basura, sino que es el predilecto para resaltar emociones, simbolismos y una realidad que se siente tan incómoda porque llega a rozar con la de nuestras propias vidas. Aku no Hana es la historia de Kasura, un chico de secundaria, fanático de la lectura, en la cual cree haber encontrado su particularidad en este mundo. Antes veía su vida como una banalidad estúpida y al volverse más literario, le ha dado la falsa soberbia de sentirse especial, pero realmente vive encapsulado en un ciclo monótono, en una vida aburrida e insignificante. Pero todo empieza a cambiar, cuando en un evento inesperado sucumbia a sus impulsos carnales y roba la ropa sudada de gimnasia de su compañera que había olvidado en el salón. Esta compañera era Saeki, quien le refiere como su musa y su ángel, clara muestra de su aprecio romántico por ella. Sin embargo, este evento no pasa desapercibido, y es un agente del caos quien observa todo el espetáculo. Nakamura, quien vive asqueada por la sociedad e irritada por la falsedad en todos los que conocen, es quien está presente al momento en que Kasuga comete el delito, y utiliza la oportunidad para chantajearle y volverlo literalmente su perra para hacer y rehacer a gusto y placer. Nakamura se considera una retorcida, una pervertida, nada más por mostrarse a como realmente quiere ser ante el mundo, libre de restricciones morales impuestas en una sociedad hueca, que solo aparenta amabilidad y por dentro está llena de miseria. Y ven Kasuga esa misma tendencia retorcida, solo que oculta en una capa de falsedad que quiere ir pelando, no, desgarrando, de a poco, para que el chico muestre su verdadera naturaleza. ¿Recuerdan lo que hablaba del caos? Nakamura representa este elemento en toda la serie y a la perfección. Será la protagonista femenina, es la segunda que vemos más tiempo en pantalla, y llegamos a conocerla en diferentes aspectos, pero nunca logramos entenderla realmente. Diríamos que quiere a Kasuga por sus expresiones y acciones, pero ¿alguna vez lo confirma? Diría que lo desprecia porque le humilla y disfruta de su dolor, pero no puede desecharlo tan fácil. Diría que tan solo lo usa para salirse del aburrimiento, pero ¿entonces por qué lo obliga a elegir entre ella o alguien más? Y si ya es difícil tener aún origen del caos, imagínense ahora que éste contamine a aquellos cercanos para volverse más emisores del mismo. Kasuga de a poco va aceptando que la visión del mundo de Nakamura puede ser la correcta, y sus acciones se vuelven erráticas y hasta despreciables. Y Saeki, que de inicio era la chica pulcra y perfecta, empieza a obsesionarse y perder sus estribos por deseos más carnales a costa de erradicar la frustración y envidia de sentirse menos que alguien que de por sí en la sociedad sería menos que una mierda. Este anime tiene personajes horrendos en su forma de ser, ni siquiera nos cuenta una historia, no hay una meta a la cual llegar, los personajes no tienen objetivos que quieran cumplir, y aún así no podríamos llamarle slice of life. Simplemente no hay nada. Más que observar de forma incómoda cómo se desarrollan estas relaciones entre personajes, que a costa de salir de una vida rutinaria sin sentido, decidieron donarles la vida al caos para encontrar la felicidad en su autodestrucción. Es fácil llegarte a cautivar por esta unión de rarezas en este anime. Como dije, los personajes, a pesar de sentirse reales, no llegan a ser carismáticos y seguro no querrás empatizar con ellos. La ambientación sonora es nostálgica, tensa, incluso muda en situaciones, porque existe esa necesidad de que te transmita la misma incomodidad que los personajes están viviendo y lo llegan a lograr con creces. Y por último, el arte. Sí, el rotoscopio puede mirarse extraño, más aún porque es un personaje de fantasía salido de uno real, y eso se siente diferente, lo cual cuesta adaptarse y tal vez ese es el propósito. También ubicaciones muy reales que están habitadas por personajes irreales, pero que logra cautivar a la audiencia con su particularidad. El hecho de usar la escenografía no solo como una simple decoración, sino para mostrar la monotonía de todos los que habitan ahí, dándole la razón a Nakamura por detestar ese horrendo estancamiento, y ver cómo su mundo empieza a moverse y volverse más colorido, aún en la oscuridad, cuando el caos se libera y toma el control de sus cuerpos. Son detalles sutiles, pero que ayudan a contar la historia, no solo apoyada por los personajes, sino por el mundo en el que interactúan. Aku no Hana fue un desastre en críticas, en ventas y en popularidad. Me entristece no porque sea una obra maestra ni nada similar, sino porque se atrevió a experimentar e ir en contra de la corriente, para demostrar que un anime puede ser más que un seinen estándar con waifus locas en escenas core. En otras palabras, un producto que quiera demostrar algo desde un punto de vista artístico. Y el fallo monumental que resultó, solo demuestra que la comunidad que elige el éxito o fracaso de este tipo de obras, no está dispuesta a darle una oportunidad a las cosas que se miren únicas, y por lo mismo, estamos condenados a unirnos más y más en un mar de mediocridad. ¡Gracias!